no y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo canal de shunho en esta ocasión les traemos dead island epidemic aquí encontramos por ahí navegando por la internet sí 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 encontramos una página este caso es dead island epidemic punto com www.deadislandepidemic.com en esta página es para que se registren en la beta de dead island epidemic es un MOBA que se viene para steam bastante bueno por lo que hemos visto en algunos gameplays como registrarte bueno aquí como pueden ver le dan a sin up now ahí se están moviendo un zombi por ahí ese zombi que está ahí ahí lo pare y bueno quedamos así nada ingresamos el captcha 4 por los 562 y 22 primer nombre no sé si se lo tengo registrado ese select one en este caso yo voy a poner nordamerica para que la key sea más rápida pero si ustedes quieren pueden poner sudamerica o como quiera expert mobile player aquí hay un código de referencia te lo dan a ti una vez que te llega la key y se los puedes mandar a tus amigos para no sé quizás te dan algo más cuando empiece la el open beta y te dan algún paquete de regal o algo si no sé alguna algunos itens extras bueno si tienen algún código de referencia bueno lo colocan ahí y eso es todo le dan a sin up dice jorge houston bla 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 entonces nos vamos a hotmail vamos a verificar el correo obviamente como corresponde y veremos aquí está por favor confirma tu registro pinchar la máquina de las aislan y dice gracias por registrar en el alfabeto de este este correo se demora alrededor de unas que tengas un acceso anticipado por favor confirma tu bla 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 ahí confirmamos y dice welcome to the breaker ahí para que lo pueda leer la traducimos usted confirma ciertosamente su inscripción para el alfa y beta de epidemic de buena epidemia de island en este caso un correo histórico información sobre cómo proceder gracias por su interés este correo se demora alrededor de unas unos cuatro días quizás llegado a cuatro días se demora en llegar ya no es inmediato así que bueno no solamente tienen que estar atento y les va a llegar una case de steam obviamente esa case de steam que les llega a ustedes al momento de activarla a ustedes les da la opción de osea les regala cuatro case más para sus amigos ya que quedan dentro de su biblioteca de steam en la parte de gestiones de pase de regalo de invitados aquí miren biblioteca bueno lo vamos a aquí gestionar regalo de pase de invitados y bueno ahí está te da island epidemic te da island epidemic yo ya obviamente he regalado varias y ahí ustedes pueden regalarse a sus amigos ponen acá enviar regalo y lo pueden elegir a través de correo electrónico steam como ustedes quieran ya por el momento este juego está solamente en beta y quizás no te llegue la case quizás si quizás no no es seguro ya pero nunca está de más obviamente tener el registro y quizás a lo mejor te puedas ganar una case gratis de steam y obviamente invitar a todos tus amigos eso ha sido por el todo por el momento estamos a las fechas importantes porque estas son con fecha obviamente como son beta key después se acaba la beta key y el video ya no es obviamente actualizado así que obviamente como yo les dije antes vamos a poner fecha a los videos para que vean el tema de los accesos beta el tema de las keys que duran por ciento tiempo solamente hay páginas que de repente regalan juegos por un día dos días no más de eso estamos a 23 de febrero ya 23 de febrero del año 2014 obviamente y no sé hasta cuándo dure esto así que tratan de hacerlo lo antes posible comparten el video denle like a mi página chungho 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 chunghi chunghi aquí está chungho para que ayuden a todas a seguir poniendo videos inviten a sus amigos aquí le dan al botón invitar para que le den like eso ha sido todo nos vemos chau 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 estado yo mojur como mi